Pero antes de todo nos vamos a presentar, nosotros somos de estampa del litoral, acá el señor, el que maneja toda la batuta, que es el director de la agrupación, don Wenzelago Aguilera, un fuerte aplauso por favor. A mi lado, la segunda de la Leonesa, bien conocida, don Ramón Roja, un fuerte aplauso también, y el que tiene el gusto de presentarle, Fernández Felipe también de la Leonesa, yo soy la primera del grupo, y ojalá que le guste la actuación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! La tengo de pareja ¡Vamos, vamos! ¡Que báile Cede! ¡Que báile Cede! ¡Vamos! 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 Entre la gente del pago, ninguno la conocía Y su nombre ella decía, soy Delfina Solín Con sonrisa y con dolor, sin descanso la bailaba Y ya muy de madrugada, de todo se despidió Pero un voto lugareño fue por ella elegido Con rumbo desconocido, el barro la acompañó En sus brazos estrechó a la dama misteriosa Y en la noche silenciosa, monte adentro, la llevó Pero luego regresó, derrotado y afligido Y con todo lo sucedido, que a todos se metió Dijo que se transformó en un ser espeluznante De pelaje tan brillante, mi mirada muy feroz Y comentan los paisanos que en la noche tormentosa Una mujer muy hermosa aparece en el lugar Y luciendo vestidos blancos, yambulando por la selva Y se pierde en la tiniebla de la negra oscuridad ¡Ah, pudo! ¡Vale, tocino! ¡Vale, tocino! ¡Vale, tocino! ¡Vale, tocino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Garciano! ¡Vamos, Garciano! ¡Oye! Bien bailado, bien bailado, bien bailado. Sí, vamos a conseguir. Esto va a ser parte de vos. ¡Oh, no, esto es a parte! ¡Oh, no, esto es a parte! ¡Oh, no, esto es! ¡Oh, no, esto es a parte! ¡Oh, no, esto es a parte! ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? Cuando estás ardiente de pasión Quiero que te acuerdes de esos tiempos Que yo era tu amor Volvé, amor mío Porque te extraño ¡Oh, no, esto es un calvario Y no, esto es un calvario Porque te extraño Porque triste no se acerra cuando se llama de verdad ¡Oh, no, esto es un calvario! ¡Oh, no, esto es un calvario! ¡Oh, no, esto es un calvario! No, esto es un calvario ¡Oh, no, esto es un calvario! 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 ¡Gracias! 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 que parecen historias pero nunca sabré nada que ofrejo una historia viviente solo la haces no por siempre el secreto guardaré solo la haces no por siempre el secreto guardaré solo la haces no por siempre la haces no por siempre no por siempre no por siempre la haces no por siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!